Unas vacaciones no caen mal. Apartamentos vacacionales Villa Mercado. Completamente amueblados, con todo lo básico. Aire acondicionado, agua caliente y fría, internet, televisión por cable y servicio de wifi. Estamos en la calle 30 de Marzo en el municipio de Río San Juan, a una esquina de la Laguna Grigri y a dos calles de la playa. Para mayor información contáctanos al 1-9-5-4-4-7-8-0-1-8-8. Andrés Mercado lo atenderá. Ah, se me olvidaba. No se olviden ponerse la mascarilla para que se cuide usted y cuide de lo demás. Es simplemente lo correcto. Atención ingenieros y compañías urbanizadoras. Asfalto Colón. Con más de veinticinco años de experiencia, ofrece sus servicios de asfaltado tanto al sector público como privado. Especialista en asfalto de calles, aceras, contenes, parques, encarches, impermeabilizante de techo, entre otros servicios. Estamos en la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro dos y medio en Navarrete, Santiago. Comuníquese con Tito Colón, a los teléfonos 829-798-3850 y 829-529-6367. Ya no son cosas del pasado. Ahora contamos con asfalto Tito Colón. Por más de veinte años, hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces. Nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad, conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios, educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción. Horizonte Agrícola, orientando y educando al productor dominicano. Ahora hacemos contactos con nuestro corresponsal en la zona fronteriza, César Montesinos. Adelante César. Gracias, buenas tardes. Los accidentes de tránsito han provocado la muerte de decenas de personas en toda esta región. Últimamente, en el municipio de Partido, Bajabón, perdió la vida a consecuencia de un accidente mientras conducía una motocicleta. El señor Paco Bisonó, de 59 años de edad, este había regresado recientemente desde Estados Unidos. Mientras que en el municipio de Bajabón, como consecuencia de otro accidente de tránsito, perdió la vida el joven José Antonio Sánchez, de 23 años de edad, oriundo del barrio Benito Monción, de esta localidad. Y llega a un sitio que todo el mundo desaparece, pero ¿por qué? Por la imprudencia que hay. Hay que evitar eso, porque eso no puede seguir así. La gente matándose gente, muriéndose gente y así, eso hay que evitarlo, un poco. No solamente en los motores, sino en todos los vehículos, hay que andar con prudencia. Mire que accidente pasó ayer en los michos, ahí casi al frente de mi casa, y en partidos también. No solamente en Dajabón se registraron accidentes donde personas perdieron la vida como consecuencia de esta situación. También en Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde, perdieron la vida varias personas y otros resultaron heridos. Es toda la información que tengo desde el municipio de Dajabón. Ahora regreso con ustedes a los estudios. El doctor David Balcácer Castillo, con su comentario entre líneas. Saludo de nuevo con ustedes, queridos amigos. Hoy le voy a tratar un tema un poco neurágico, porque es el tema relacionado con un disgusto que ya se siente a lo largo y ancho de esta media isla, y es el descontento que se refleja en el seno del partido revolucionario moderno, en la cúpula direccional y en el propio gobierno que ellos cedieron recientemente. No es justo que a esos líderes intermedios y de base que hicieron el trabajo para ganarse el favor del pueblo, hoy no se les quiera escuchar esos reclamos de un empleo o de una posición en el tren administrativo. Varios diputados se han dirigido a los funcionarios de primer orden a fin de buscarle una salida a esta situación, y estos funcionarios lo que hacen es que le dan la espalda a los planteamientos que hacen esos legisladores. Eso no es posible, porque bastante promesa le ofrecieron y le dieron a los compañeritos de la base para que esos compañeritos de la base estén completamente desamparados y marginados. Es más, excluido, porque parece que los empleos que aparecen son empleo para los hijos de la oligarquía perfumada que se ha apoderado del partido revolucionario moderno y del gobierno de Luis Abinader. Ese tipo de injusticia no puede permanecer, porque de permanecer así podría crearle grandes dificultades al gobierno y el futuro de ese partido en el poder. Será hasta la próxima, amigo. Así están las informaciones del norte de la República Dominicana. Los invitamos para que sigan en sintonía con la programación de este canal y recordándole que para evitar el contagio del coronavirus es necesario usar las mascarillas y estar distanciado del uno al otro, es decir, el distanciamiento social. Así se evita el contagio del coronavirus. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite.